por haber venido. Bueno, el tema es que, como veis, el título del grupo de trabajo, de hecho, no sé si existe aquí también este tipo de modalidad de formación, pero nos hemos constituido como grupo de trabajo cuatro centros de Mallorca en concreto, es decir, seríamos cuatro escuelas primarias, estamos hablando de primaria, nivel de quinto, tercer ciclo, quinto, y hablamos de estos cuatro centros, C. y Mestre Coloma en Buñola, Gabriela Comos y Rivas en Esporlas, Spuch en Soyer, Segredudad en Zapobla. Todos ellos son diferentes municipios de la isla de Mallorca. Bueno, realmente, ¿qué es lo que pretendemos a través de este grupo de trabajo llevar a cabo? Pues bueno, en realidad serían cuatro cosas, cuatro pilares, digámoslo así. Para empezar, el área de educación física, que sería el área vehicular para realizar este grupo de trabajo. Luego trabajaríamos todo el tema de hábitos saludables. Evidentemente, si no me imagino que no estaríamos aquí, también hablaríamos del apartado de las TIC. Finalmente, también de competencias básicas, puesto que, como decíamos antes, el área vehicular sería el área de educación física, pero el tipo de formato que hemos elegido, además, el tipo de metodología, etc., va bastante enfocado a lo que será el enfoque basado en competencias, que es lo que nos están proponiendo a partir de la LOE. Bueno, intentaremos desgranar un poquito lo que son todos los aspectos comentados aquí. Empezaríamos por el tema de educación física de mi compañero Joan. Pues os hablaré un poquito del tema. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo solamente os voy a hablar de educación física así por encima de dos conceptos, dos contenidos que van a guiar un poco nuestra práctica. Los cuatro, digamos, coordinadores de cada centro somos los cuatro de educación física. Y cogemos como guía en nuestro trabajo, primero, el paradigma estructuralista de Paco Seirulo. Paco Seirulo, supongo que lo conocéis, y si no, os doy una pincelada de él. Ahora mismo es el preparador físico de Barcelona, lleva ahí casi 20 años. Y este señor lo que propone es un poco la teoría general de sistemas. Es decir, no podemos entender el cuerpo de cada persona como la suma de diferentes partes. Hay que entenderlo como un sistema global. Por lo tanto, todo el trabajo que nosotros hacemos en educación física con los niños es global. Para que los niños puedan, para nosotros, trabajar con ellos todas sus estructuras. La cognitiva, la emotivo-volitiva, las seis tipos de estructuras de las que habla Seirulo. Y luego, la inteligencia motriz, este tipo de inteligencia, aquí falta el nombre, habló de ella por primera vez un señor que se llama Gartner, que habla de que ya no existe una inteligencia sola, sino que hay ocho inteligencias. Y después de lo que hemos visto hace un rato, podríamos decir que hay nueve, o alguien algún día saldrá y diría que hay nueve, porque yo creo que ahí falta también la inteligencia tecnológica, porque seguro que algún día también se hablará de ello. La inteligencia motriz sería, en este caso, la que hace referencia a la educación física y sería aquella en la que el niño se ve, digamos, obligado a tomar una serie de decisiones en función de factores muy diversos de la actividad física y que le obligan no solamente a ser inteligente cognitivamente, sino también físicamente, conductualmente. Bueno, el señor Gartner habla de hasta ocho tipos de inteligencia. Y una última parte es el trabajo cooperativo. El proyecto TIC está basado en el trabajo cooperativo. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en la parte de TIC tiene que tener su transferencia en educación física. Si no, no tiene sentido que hagamos el trabajo. Y aparte, buscamos la cooperación desde el punto de vista de que nosotros, por ejemplo, somos cuatro centros muy diferentes, con unas realidades muy diferentes. En un centro, por ejemplo, hay un tanto por ciento de inmigración muy elevado. En otro no hay tanto. Y entonces nosotros creemos que tenemos que buscar actividades en las que el niño tenga que aprender a través de la cooperación con el resto de sus compañeros. Un poquito la idea sería aquel vídeo que hemos visto ahí abajo en YouTube de aquel señor que hace una composición de ópera con 240 personas. Bueno, nosotros tenemos 180 niños. Los hemos constituido en 45 grupos de cuatro, cada uno de un centro diferente. les vamos mandando ideas y ellos tienen que, a través del grupo, buscar soluciones a esta propuesta y luego transferir este trabajo a la parte de educación física. La educación física, como hemos dicho, sería el contenido que da sentido al trabajo. La parte de TIC es muy interesante, como ahora Vicentro os contará, pero todo tiene que tener transferencia a la parte de educación física. Y yo ya pasaré a la parte de TIC, que es lo que va a hacer Vicentz, que sería la parte que da más sentido a la exposición. Bueno, pasando, como decía Joan, a la parte de TIC, remarcar nuevamente el hecho de que las actividades que nosotros llevamos a cabo con el alumnado, de hecho ya veréis como el proyecto es un proyecto que se está iniciando, ha llevado bastante tiempo todo lo que ha sido la parte técnica para poner en funcionamiento el proyecto en sí. Cuando los niños realicen, están realizando ahora mismo, han realizado simplemente dos actividades. Entendemos que podremos seguir el grupo de trabajo el año que viene y será cuando realmente los chicos, las chicas, tendrán su parte importante dentro del proyecto. El tema, como decía, es remarcar nuevamente que todas las actividades que nosotros hagamos a través de las TIC tienen que tener su transferencia directa dentro del área de educación física. Si no, lo que comentábamos, no tiene sentido el hecho de que nosotros, digamos a los niños, que tienen que estar una o dos horas delante del ordenador y luego no tengan que realizar su parte de actividad física. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos con ello. La base curricular, más que nada, del apartado TIC. ¿Por qué nosotros hemos empezado a hacer esto? No simplemente porque tengamos ganas o seamos un poco inquietos al respecto, sino realmente nosotros tenemos una base curricular, la LOE, en todos los bloques de contenidos de las diferentes áreas, también en la educación física, nos comenta que se tiene que trabajar el apartado TIC. Ya no hablemos ya cuando entramos a valorar el tema de competencias, que una de ellas exactamente es la competencia TIC. Bueno, la metodología, cuando hablamos de las TIC, todo esto favorece el hecho de que podamos adaptar un cambio de metodología. Quizás había gente que ya estaba trabajando en eso, pero es evidente que las TIC nos ayudan a ello. Podríamos hablar del constructivismo, ya conocemos todos los autores, lo que dicen sí, lo que es el constructivismo y demás, no vamos a entrar tampoco en ello. El aprendizaje cooperativo, como comentaba también Joan, sería esencial. Y lo que son los agrupamientos intra e intercentros. De las dos actividades que han empezado a realizar, las dos ahora mismo han sido intracentros, es decir, los grupos de alumnos que hemos realizado han sido de la misma clase, digámoslo así. En mi centro hemos realizado grupos de chicos y de chicas que han realizado una actividad en sí. La propuesta para la próxima actividad es interrelacionar los cuatro centros directamente, a través de las TIC, evidentemente, con los grupos que comentaba Joan. En mi caso el centro es más grande, habrá dos alumnos de los míos por uno de los demás. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de grupos de cinco, de cuatro, de seis, depende. Tenemos que ver también de qué manera lo estructuramos y que puedan interactuar entre ellos. Todo esto tendrá su final, digámoslo así, cuando ellos acaben sextos y todo va bien y podamos realizar una acampada conjunta donde se van a conocer de manera física. Aquí lo habrán hecho de manera virtual y luego se conocerán de una manera física. y trabajaremos durante todo el proceso para conseguir, a través del hilo conductor que será la acampada, trabajar también toda una serie de contenidos a través de las otras áreas. ¿De acuerdo? Y aquí vendría la temática de competencias básicas también. Bueno, el eje vertebrador es la web del centro. Esta es la web, en caso de un centro en concreto, del mío, pero los diferentes centros también tienen su web y en la web todos tenemos de manera unificada una serie de apartados. El correo electrónico, por una parte. El Moodle, por otra, que será una plataforma que utilizaremos, ahora lo veréis. Y, finalmente, el grupo de trabajo con Otaxfain Salud, conectados con la salud. Comentar también que, bueno, el logo fue la primera actividad que realizaron ellos y entre ellos escogieron cuál era el logo que tenía que definir lo que era el proyecto en sí. Seguimos. Bueno, las ventajas TIC. ¿Qué es lo que nos ofrece? Aparte, como comentábamos, los aspectos de arriba, digámoslo así, permite la sincronía. La sincronía, me imagino que todo esto no son cosas que os digamos que vengan de nuevo. Todos lo conocemos ya. Sincronía y asincronía nos permite que ellos, ellas, desde su casa, realicen esta actividad. Lo que comentaba Dolors en la conferencia que acabamos de ver, podemos aprovechar para realizar una serie de videotutoriales. De hecho, si a alguien quiere, le parece interesante la propuesta que llevamos a cabo, os podemos ofrecer, dar las webs de nuestro centro, donde veréis que en el apartado del proyecto salen una serie de videotutoriales de cómo utilizar ellos el Google Docs y demás. Individualización de lo que es el proceso en sí. Metodología ya comentada antes. El compartir experiencia entre todos, es evidente, nos ofrece un mundo súper vasto en este sentido de multitud de experiencias que podamos compartir. Interáreas sería el aspecto también que hablábamos anteriormente, e intercentros. En interáreas, remarcar también que aunque sea, aunque el proyecto haya nacido de maestro de Educación Física, en el área de Educación Física, raramente iremos directamente a los ordenadores para no quitar parte del compromiso motor de la actividad física que tiene que llevar a cabo el alumnado. Sino que intentamos, conjuntamente con los diferentes maestros del centro, con sus tutores, a ver si desde las diferentes áreas también se pueden tragar los diferentes contenidos que queremos fomentar en el proyecto. Por ejemplo, hablamos de la acampada, es perfecto poder hablar del volumen que tiene que llevar el niño o la niña en la maleta. Cómo distribuir los pesos y demás. Está clarísimo que eso sería la competencia matemática. ¿Sí? Bueno. Pasaríamos ahora... Perdón. Seguimos con la parte TIC. Una parte también muy importante son las herramientas 2.0. Veamos el motivo, el porqué. Las ventajas. Me imagino que también las conocemos, pero bueno, lo repetimos. No instalación por parte del usuario. No requiere que ellos necesiten instalar ningún tipo de aplicación. Unificación en el sistema operativo. Los ultraportátiles que nos han... Bueno, que nos han traído a los diferentes centros en Baleares llevan dos particiones. Si no lo tocamos, simplemente lo iniciamos. Inician en Linux. Pero la gran mayoría del alumnado, el 98% en la estadística que hicimos, en casa tenían Windows. ¿Qué pasa? Si nosotros trabajamos con el Word mismo, con el PowerPoint, perdón, con la parte de OpenOffice, luego cuando se van a casa lo tienen que saber convertir, poner, guardar como .doc para poder realizarlo en casa. Cuando lo abren en casa, el formato no es el mismo y demás. Dijimos, fuera. Herramienta 2.0, así, con cualquier sistema operativo, nosotros lo podemos utilizar. Y finalmente, lo que también es interesante, coste cero. No tenemos que pagar para poder utilizarlos o en principio fomentamos a aquellos que no se tengan que pagar. Google Docs y Moodle serían, digamos, también los dos pilares TIC que trabajaremos. Como decíamos, en la página web del centro, ellos irían al correo electrónico, que es interesante también, creo yo, por si alguien lo desconoce, saber cómo llevamos a cabo el tema del correo electrónico. Nos hemos puesto en contacto con Google Apps y ellos nos ofrecen la posibilidad de tener el dominio propio del centro, pero como veis, el formato es el mismo de una cuenta de correo Gmail. Y además nos ofrece prácticamente las mismas posibilidades. Tenemos el correo electrónico con el dominio propio del centro, cada centro tiene el suyo y aparte, lo que hemos hecho ha sido, para no, digamos, mostrar al exterior, a todo internet, lo que es el nombre del alumno, le hemos dado alumno 6 de quinto C. Este sería un ejemplo. Cuando él entra en el correo electrónico, sí que ya le sale su propio nombre. Si entramos dentro del correo, en este caso es el mío, pero bueno, para que veáis un poquito, sigue siendo el mismo formato del Gmail. En cambio, ellos van aquí arriba, me imagino que el que tiene Gmail ya lo va a conocer, y como veis, nos ofrece Google Apps estas cinco opciones. Podríamos también incluso crear páginas web, donde dice Jogs web, lugares web, pero básicamente ellos trabajan con Documents, Google Documents. Esto sería la pantalla principal de Google Documents, y lo que nos ofrece es la posibilidad de crear un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación de diapositivas, y poder compartirla con todos los demás. Una de las primeras actividades que han realizado ha sido, el maestro ha creado la presentación de diapositivas, lo ha compartido, o la ha compartido con el resto del alumnado, y ellos han tenido desde casa que se le ha llamado el record preferido, sería el lugar preferido de la escuela, para mostrarla a los otros compañeros de los otros centros. Lo que han tenido que hacer ha sido ir a realizar una foto del lugar preferido de su escuela, subirla a la presentación de diapositivas, visionando el videotutorial que comentábamos antes, y hacer una breve descripción o explicación de por qué ese es el lugar preferido de la escuela. Han creado una presentación de 20, 21, 22, depende de los alumnos que tengamos en la clase, para que, luego, colgada en el Moodle, ya trabajo nuestro, la puedan visualizar los demás compañeros de los otros centros. Esto, como comentábamos, tenía que tener una transferencia directa al área de educación física. ¿Cómo? Realizando una ginkama, como llevaba a cabo. Eso sería, para que veáis que siempre lo que tenemos que realizar, luego tiene que llevar una consecuencia o una transferencia de educación física. Bueno, volvíamos a la página web y pasamos al apartado de Moodle, que será la plataforma educativa en la cual vamos a colgar todos los contenidos, porque nosotros, si queremos, podemos mandar el link, el enlace, de la presentación de diapositivas realizada con el Google Docs para que la vean los demás, pero simplemente van a tener ese enlace. En cambio, si a ese enlace lo ponemos en el Moodle, aquí vemos las diferentes escuelas, aún no se había acabado de colgar, pero bueno, esta ya sí, tenían colgado lo que es la presentación de diapositivas, por ejemplo, de Segredubadas del Pueblo, de la escuela donde está Joan, y todos los chicos, chicas, podían entrar en Moodle donde se les ha creado exactamente el mismo nombre de usuario que tenían para el correo electrónico y visionar lo que es el lugar preferido de la escuela de los demás compañeros. Exacto. Bueno, pasamos a lo que son las dificultades que evidentemente también están ahí, no todo es color de rosa, y bueno, aquí no lo coge del todo, pero lo que pone es inicio de infraestructura técnica, ninguno de nosotros es informático, ni ninguno ha estudiado ninguna carrera de informática, nada. Todo lo que hemos llevado a cabo pues ha sido intentándonos formar, autoformación, como creo la gran mayoría de aquí, y bueno, intentar poner todo lo que hemos comentado a disposición del alumnado. No ha sido sencillo, nos ha llevado su tiempo, todos tenemos diferentes conocimientos de TIC y demás, y bueno, en la medida que hemos podido, pues ha salido lo que ha salido. Conocimiento del alumnado, nosotros nos creemos que todos ya son capaces de realizar cualquier tarea TIC, cualquier tarea con el ordenador, porque son capaces de ir a Facebook, tuitear y demás, pero te das cuenta que la cosa no es así, te das cuenta de que la cosa no es así, que les cuesta muchísimo seguir el videotutorial, les cuesta muchísimo seguir tus pautas que les pueda dar, no presta la atención necesaria y demás. En todo eso, nosotros nos tenemos que esforzar al máximo, como bien decía Dolores, e intentar ser un guía durante el proceso de aprendizaje que pueda tener el alumnado. Y eso nos va costando, pero bueno, creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Y finalmente, el mantenimiento. Si ya decíamos que no somos informáticos para poder instalar lo que es la plataforma Moodle, sacar todas las cuentas de correo y demás, imaginaros ya cuando hablamos de cierto mantenimiento de los ordenadores y todo el lío. En principio, desde Consellería, tienen la obligación, digámoslo así, de estar encima de los centros y demás para todas estas dificultades que podamos tener, resolverlas. Pero es cierto que seguramente van totalmente desbordados y si tenemos que esperar a veces que ellos no puedan resolver una cosa, quizás aún ni habríamos empezado lo que es el proyecto en sí. Por tanto, de alguna manera también está este hándicap que lo intentamos resolver en la medida que podemos. Y bueno, lo que es la parte TIC la daríamos por acabada y ahora Joan nos explica un poquito lo que es el tema también de salud. Que recordad que al principio habíamos dicho cuatro pilares básicos que serían las TIC, educación física del área, las competencias básicas y los hábitos saludables. Bueno, yo seré muy breve. Hemos dicho antes que todo lo hacemos a través de educación física pero claro, la educación física es un área entera y tiene muchos contenidos. Entonces, tuvimos que pensar qué contenidos dábamos más importancia que al resto. Entonces, después de reunirnos y pensar un poco un tema que nos pudiera dar para poder trabajar en el aula y después pasarlo a educación física y que además fuera un tema que no fuera el típico de hacer bode y hacer básquet, deportes o lo que sea, nos dimos cuenta de que de la salud hablamos poco en educación física. Y estuvimos mirando y descubrimos que hay autores que hablan de que para considerar que una persona es saludable tiene que mantener una buena bueno, tiene que llevar a cabo una serie de condiciones con estos seis pilares. ¿Vale? Si pones a 20 chavales delante de ti y les preguntas qué creéis que tiene que llevar a cabo una persona para ser saludable llegan a cinco o cuatro de las cinco. Casi, casi lo sacan ellos solos. Yo lo hice sin contar con la educación postural que ellos no tienen esa palabra es muy extraña pero del resto y la educación emocional también lo mejor pero la corporal alimentación actividad física y descanso lo tienen clarísimo. Ellos saben que una persona para ser saludable tiene que comer bien tiene que descansar tiene que compensar eso con una actividad física y tiene que tener no puede venir a colegio sin ducharse sin lavarse los dientes no puede comer después de haber tocado cosas con las manos ¿Vale? Entonces a partir de ahí nosotros hemos un poco transferido todo lo que hacemos en la parte de TIC queremos como ha dicho Vicente estamos en el principio transferir la parte de educación física y trabajar estos seis conceptos de salud. ¿Vale? Después tenemos el rompecabezas de crear actividades a partir de eso que es la gran dificultad porque para hacer una actividad un juego de alimentación pues hay que romperse los cuernos pero no es el dolor de cabeza es el reto ¿Vale? de aprender de crear cosas nuevas y de que salgan cosas entre todos incluidos los chavales que si les das la voz salen cosas realmente sorprendentes ¿Vale? Sí y ya pasamos a la parte de las competencias básicas de las que Vicente ya ha hablado antes no voy a hablar de ellas bueno son ocho pero no voy a extenderme nada para que queremos que si alguien tiene alguna pregunta pueda participar pero como he dicho antes nosotros creemos que realmente este proyecto tiene muchísima más aplicación más no tiene muchísima aplicación en el resto de áreas que la área que menos aplicación tendría o la que nos cuesta más es educación física esto las maestras cuando lo ven dicen yo esto en matemáticas o en medio o en catalán podríamos trabajarlo sería fantástico ¿Vale? por lo tanto lo que es la interdisciplinariedad ahora me ha sabido queda muy clara y las competencias básicas creemos que quedan más que garantidas bueno finalmente simplemente comentar o que veáis el nombre de todos los compañeros que forman parte del grupo de trabajo nosotros simplemente hemos sido la avanzadilla en total somos ocho puramente educación física más dos compañeros se han ofrecido súper voluntariamente para poder ayudarnos en todo ello y bueno muchas gracias por todo esto esto ha sido la experiencia que nosotros queríamos contar muchas gracias bueno si tenéis alguna pregunta yo solamente comentar ya que habéis comentado que era un poco difícil el hacer las actividades si podíais concretar alguna de las que habéis hecho bueno te comento como habíamos dicho al principio el proyecto está en la fase bastante inicial nos ha costado mucho poner en funcionamiento toda la parte técnica y ahora mismo lo que hemos realizado con los niños ha sido el lugar preferido de la escuela para mostrarlo a los demás y hemos realizado bueno hemos realizado está pendiente realizar está planificada ya una gincama dentro del área de educación física para que tenga esta transferencia directa que comentábamos todas las actividades que hemos empezado a pensar van encaminadas a digamos el resultado final que será la acampada final de sexto y dentro de estas actividades podría haber desde calcular la distancia a la que se encuentra su centro de la mía calcular cuánto cuesta la gasolina para llevarnos el autocar desde nuestro centro hasta el lugar destinado para la acampada pero como comentamos todas estas actividades luego de alguna manera u otra tienen que tener esta transferencia directa dentro del área de educación física me sabe mal no poder darte más experiencias que hagamos tenido ya directamente con los niños porque te estaría mintiendo no es así pero bueno para el año que viene queremos dentro de la programación de sexto unificar ciertas programaciones ya sabemos si son centros diferentes pero desde educación física unificar la programación para poder ir un poquito a unísono y conjuntamente con sus tutores también ya planificar todas las actividades del año dentro de las diferentes áreas para tratar el tema de competencias básicas ese sería el tema en cuestión sí bueno en concreto tienes para apuntar tienes para apuntar mira si acaso lo apunto ahí será mejor ¿no? a ver por debajo ahí como veis somos super experimentados ponentes bueno ahí va una seredualesapobla.com seleccionado todo estos son los cuatro centros que forman parte del proyecto en sí las webs evidentemente son diferentes pero todas ellas tienen lo que son los diferentes apartados que hemos comentado comunes y bueno la plataforma Moodle está instalada dentro del hosting que tenemos en mi centro en concreto y el enlace el link en las diferentes webs va directamente a la plataforma en cuestión pues lo dejamos aquí si queréis porque me imagino tendréis que ir a alguna otra ponencia gracias gracias muy interesante gracias muy bien chicos lastimado que hay que ir a tope que ir a tope Gracias por ver el video.